¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta entrevista verdadera, el programa que hacemos como todas las noches aquí en la red. Vamos a hablar de temas de actualidad, pero también de un libro. Vamos a hablar con un hombre que es considerado el principal intelectual o de los principales políticos mapuches que existen o que hace la lectura de lo que pasa con los mapuches. Bueno, ya se los voy a presentar. Hacemos una pausa y volvemos con la conversación. El 25, 23 de octubre, nos juntamos a partir de las 2 de la tarde en Hora de Elecciones, donde tú vas a ser protagonista opinando junto a nosotros. Bueno, tal cual. Así va a ser una cobertura en vivo de nuestro canal de estas elecciones municipales 2016, donde tú eliges a tu alcalde, a tu concejal. Así que recuerda, anota agenda, Hora de Elecciones en las pantallas de la red. Especial Hora de Elecciones. 25, 23 de octubre, desde las 14 horas. Solo por la red. Y ahora sí presentamos al entrevistado, que en entrevista verdadera se trata del periodista, vive en la región de la Araucanía, es mapuche y es activista mapuche también. Tiene varios libros, de hecho presentamos uno de ellos, el último, que se llama Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche. Lo vamos a estar regalando, para los que comentan, a través del Twitter, Opino EB. Se trata de Pedro Cayuqueo. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, Beatriz. Buenas noches. Le visita en Santiago, como siempre, Pedro. Unos días nomás, ¿no? Sí, ahora más tiempo porque es todo lo que es la feria del libro. Ya, perfecto. Pedro, antes de entrar al libro propiamente tal, que tiene mucho de actualidad también, te quiero sumergir en la actualidad inmediata. Es un caso que conocimos durante la semana. De hecho, para la marcha del miércoles de Ni Una Menos, se tomó este caso. Me refiero a Lorenza Cayuán, esta comunera mapuche, está cumpliendo condena. Y lo que se conoció es que tuvo un parto, un parto de emergencia. Además, iba en una situación grave al hospital y tuvo un parto engrillada y con presencia de gendarmes masculinos al interior de la sala de parto. ¿Qué reflexión haces respecto a todo esto? Yo creo que da cuenta del estado, de la situación, de lo que pasa en el sur. O sea, hay denuncias ya latamente documentadas de racismo en el actor policial, de racismo en la persecución penal a los mapuche. Hay una discriminación objetiva de la justicia respecto de los comuneros que están procesados en causas relacionadas al conflicto. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile hace un tiempo atrás. Y este caso en particular de la NAMI Lorenza, yo creo que refleja algo que no es popular decirlo, Beatriz, pero que sucede. El racismo que está instalado en la sociedad y también en las instituciones del estado que ven estas temáticas en el sur. Estoy seguro, y quizás alguien para decir que exagero, pero estoy seguro que un caso como este hubiera generado una mucho mayor alarma y preocupación si no hubiera sido una mujer blanca, por decirlo de alguna forma. ¿Que hubiese estado presa o en las mismas condiciones? Absolutamente, yo creo que hay un componente de racismo que está inherente a lo que pasó ahí. Pedro, de hecho, te iba justo a profundizar en eso, porque se toma el caso de Lorenza como un abuso contra la mujer, que está bien, porque así es. Pero yo te quería preguntar justamente si también había un componente especial, porque ella es una comunera mapuche, y si se tolera en la región de la Araucanía o si la justicia o los organismos o instituciones del estado trabajan o funcionan o tienen lógicas distintas en la región de la Araucanía que en el resto del país. Yo creo que hay una justicia al norte del Vivo Vivo y otra justicia al sur del Vivo Vivo. Y si te fijas, por ejemplo, la ley antiterrorista, que se aplica, por ejemplo, para atentados contra la propiedad privada, solamente se aplica en el caso Mapuche. La ley antiterrorista no se aplica si se quema una hacienda, una casa, un bus, camiones, en fin, al norte del Vivo Vivo. Hubo una huelga de Codelco en el año 2006, que fue gigantesca, en la división El Salvador, donde se quemaron cerca de 15 buses. Sí, me acuerdo. Y no se aplicó en ningún momento esa ley. Se aplicó en la ley común de incendio. Se amenazó. Recuerdo eso. Sí, pero no se aplicó. Y finalmente, el único imputado que hubo, que fue condenado por ese caso, fue por incendio simple. En el caso Mapuche, en el mismo año, hubo una acción de protesta en la carretera en el paispar de Temuco, donde comuneros mapuches rayaron un turbús. Rayaron un turbús con consigna y se aplicó la ley antiterrorista. Y estuvieron dos años en presión preventiva antes del juicio oral, que lo absolvió. Entonces, efectivamente, hay un apartheid judicial que opera en la Araucanía. Y fíjate que en el caso de Lorenza, yo tengo muy claro que es racismo. ¿Y sabe por qué? Porque se argumentó, por parte de la gendarmería, de que eran medidas de seguridad. Lo que se está presuponiendo es que, al ser una mujer Mapuche, que está condenada en el marco del conflicto, es una conflictiva. Y, por tanto, hay que tomar medidas de seguridad que son bastante más rigurosas. Cuando tú le atribuyes a un pueblo, a una etnia, a una cultura, le atribuyes una característica de comportamiento, eso es racismo. Y los Mapuches somos hoy día catalogados como conflictivos. Si tú tienes apellido Mapuche, eres conflictivo. Si tú vives en el sur, probablemente eres conflictivo. Y eso se ve incluso hasta en el humor de los chilenos, digamos. O sea, yo vengo a Santiago y las bromas respecto de que me abozco, que me quema iglesia, en fin, están a orden del día. ¿Perdona, te pasa a ti? Me pasa a mí, que soy alguien que, digamos, está bastante... que se mueve en estratos sociales bastante intelectuales, académicos, culturales, digamos. Pero imagínate lo que le puede pasar a un comunero Mapuche, a un campesino, a alguien que está en la dirigencia social. Yo creo que este elemento del racismo está bastante poco transparentado. Y fíjate que sí lo transparentó en su minuto y le fue como le fue por lo mismo, fue buen chumilla. Ahora, ¿de qué manera se puede protestar en frente a esto? Te lo pregunto porque la que levanta la voz y da a conocer esto es una defensora penitenciaria que se da cuenta de lo que pasa por la denuncia que hace Lorenza a su familia. Y ella levanta esta voz y presenta una denuncia en la Corte de Apelaciones en Concepción, porque esto fue en la región del Bío Bío. Y de esa manera se va a conocer y surge y levanta los medios y uno se pregunta también si hubiese pasado en Santiago o algo así, ¿qué rebote tendría los medios de comunicación nacional? Uno se hace esa pregunta efectivamente. ¿Pero qué se puede hacer? Aparte de una demanda de una abogada que mira esto y dice, no, esto hay que hacerlo público y presenta una demanda, ¿qué más se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Mira, desde hace un buen tiempo esta parte, la Corte Suprema de los Mapuches en Chile es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la última instancia de apelación que tienen los mapuches en Chile es la Comisión Interamericana, que muchas denuncias que llegan a la Comisión de la OEA pasan finalmente a la Corte Penal de la OEA. ¿Por qué? ¿Aquí la justicia no cuenta justicia acá? No, porque acá, y te lo digo muy responsablemente, yo creo que no hay justicia en Chile para los mapuches. Tienen que recurrir a instancias internacionales y así ha sucedido. Hay casos, tal caso Ancalaf, que fue condenado por líder terrorista. El caso de los líderes de la CAMP también está en la Corte Interamericana. Y finalmente se ha transformado esa Corte en la última instancia de la apelación que existe. Y que, ojo, en gran parte de las causas ha fallado contra el Estado chileno. Bueno, entonces, la denuncia sirve porque hay que insistir en que hay un maltrato. Pero creo que también, de parte del organismo de derechos humanos, el INDH, no sé, tienen que intervenir en estos casos. Porque no puede ser, por ejemplo, que también exista esta especie de percepción de que los derechos humanos son derechos humanos para los huinca, para la gente que no es indígena. Bueno, porque si no, seríamos una subcategoría todavía. O sea, hay ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría y están los indígenas después. Y eso se ve muy probablemente en el sur. Hay el copamiento que tiene, por ejemplo, algunas zonas del sur que yo me ha tocado reportear por largos años. El copamiento que hay policial, la intervención que hay militar policial. Porque no estamos hablando de efectivos de tránsito, digamos. No estamos hablando de efectivos del GOPE que cuentan con el momento de guerra. Eso lo hemos documentado. Yo publiqué un reportaje en la tercera, tiempo atrás. Entrevistése muy poco también a Héctor J. Tull. Donde él le planteaba al gobierno una tregua. La posibilidad de dialogar, de parlamentar. Y que finalmente lo fue escuchada. Entonces, creo que hay que insistir con la denuncia. Hay que insistir con los organismos internacionales. Y también intentar, quienes estamos en los medios, de hacer un periodismo mucho más. Verás, y un periodismo mucho más real respecto a lo que está pasando. Porque los medios de comunicación, lamentablemente, yo creo, Beatriz, que hemos sido parte del problema también. Sí. Y aquí te quiero preguntar por tu rol. Antes de entrar al libro, pero esto involucra las publicaciones. Tú hoy día eras columnista de varios medios de comunicación, desde Santiago. Has sido creador de muchos medios de comunicación desde donde tú vives, en la región de la Araucanía. Tienes muchas publicaciones, además, que tienen que ver con el tema. Y yo te presentaba, por las distintas entrevistas que uno lee tuyas, te presenta como activista mapuche, el más político de los intelectuales mapuche, intelectual mapuche. ¿Cómo te sientes? ¿Qué mochilas cargas con todo eso, Pedro? Mira, yo primero soy mapuche. Mira, esa es mi identidad, mi identidad nacional, mi identidad étnica. Es la identidad que heredé de mis padres, de mis abuelos, de mi sector territorial, donde yo soy, que no es imperial. Y me siento parte de esa comunidad imaginada que decimos ser, los mapuche. Lidio con una nacionalidad chilena legal con la cual no tengo mayor conflicto. Yo siempre he señalado que los mapuche no tenemos problemas con Chile. Chile quiere parecer tener insistentes problemas con nosotros. Y eso es algo que yo lo observo mucho en el sur también. La gente mapuche tiene el ánimo de convivir, tiene el ánimo de complementarse, tiene el ánimo de integrarse, pero sin perder lo que somos como pueblo y como cultura. Primero soy mapuche. Después, y por mi trayectoria como periodista, ha ido ganando mucho terreno el comunicador, el periodista. Porque la mirada también que hoy día tengo sobre el tema, te aseguro que es un poco más madura que la que tenía hace 10 años atrás. ¿En qué sentido? En el sentido que uno primero es activista de la comunicación cuando está en la universidad. Y eso tiene mucho también de propaganda a veces, tiene mucho también de, como dicen los franceses, perfumar la rosa. Y la rosa mapuche no es para qué perfumarla. O sea, la rosa mapuche tiene aroma. Y el aroma que tiene es un aroma triste, un aroma de cosas pendientes que nos han resuelto. Por tanto, no tenemos para qué hacer un periodismo propagandístico para demostrar la justeza de la demanda nuestra. Y eso ha ido que el periodista gane mucho más terreno en mi carrera, digamos. Y la verdad es que hoy día creo que mi principal compromiso como periodista es con la verdad. Y esa verdad a veces puede ser dolorosa para el Estado, para los carabineros, para los agricultores y también en algunos casos para mi propia gente. Ahora, quiero referirme al libro por varias cosas. Tiene varios libros, varias publicaciones que tienen que ver con columnas que han sido publicadas en medios de comunicación, con reflexiones, con miradas, por ejemplo, a la que fue del intendente de la Reconía, Francisco Benchumilla. Esta se llama Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche. Y tiene esta iconografía que llama la atención porque aparece un indígena norteamericano o un hombre de una etnia originaria norteamericana, claramente. Las letras remiten como a las películas del far west o del oeste, ¿no? Fuerte Temuco. ¿Por qué, Pedro, eliges esta iconografía? ¿Por qué se llama Fuerte Temuco el libro? A ver, el libro recopila crónicas publicadas en la tercera y un par de otros medios en el último año. Fuerte Temuco es la columna central del libro que la publiqué a propósito de cuando se negó el alcalde de Temuco, Becker, a ir a la bandera mapuche para la Copa América. Un dato muy relevante, Temuco es la única ciudad de Araucanía que se niega actualmente a ir a la bandera mapuche, el consejo municipal. Pucón, Villarrica, Lautaro, en fin, Galvarino, todas tienen la bandera mapuche ya oficializada, porque el Contraloría lo autorizó años atrás. Pero, perdón, ¿se niega por qué? ¿Por razones políticas? ¿Por qué no la reconoce? ¿Por qué? Porque el alcalde señala que hay solamente una nación, una patria y una sola bandera. O sea, una concepción del siglo XIX respecto del Estado, del Estado-Nación, este antiguo que heredamos de portales. Bueno, es bastante poco moderno el alcalde. Y él insiste en esa negativa. Por tanto, a partir de esa columna que se refería a ese caso, yo escribí sobre la historia de Temuco. Cómo Temuco se fundó como fuerte militar y cómo se gestó una sociedad de frontera en la cual estaba permanentemente la amenaza de los indios que vivían en la periferia. Y los blancos, amurallados ahí, digamos, defendidos por militares, por carabineros en ese momento, para evitar que vengan por las cabelleras blancas de ellos. Y fíjate que esa alegoría al western norteamericano, esa caricatura del conflicto, está instalada en Temuco. En Temuco mucha gente supone que el conflicto tiene que ver con que los indios atacaron a los blancos, o los mapuche atacaron a los wincas. Y así quedamos casi en un conflicto que está copiado de un guión de John Ford en los años 50. Y la portada del libro es una provocación respecto de eso, respecto de la caricatura que tenemos instalada sobre el conflicto. Porque yo, a esta altura, estoy absolutamente convencido que el conflicto no trata de eso. El conflicto trata de deudas democráticas que tiene el Estado con los pueblos originarios. Y con discusiones que son de primer orden en el mundo, que tienen que ver con ciudadanía, tienen que ver con identidad, tienen que ver con descentralización del poder, participación política, bilingüismo, autonomía, autogobierno. O sea, los países de la OCDE, con los cuales Chile se compara, han avanzado en dar cauce político a reivindicaciones étnicas, de minorías étnicas. Incluso indígenas, como Canadá, Nueva Zelanda. Pero Chile insiste en una lógica del siglo XIX en donde se plantea esta idea del Estado-Nación, una sola bandera, una sola cultura, una sola religión casi de Estado, una sola lengua. Y ojo, que no solamente estamos los Mapuche. O sea, tenemos otros ocho pueblos originarios vivos en Chile. Por tanto, la portada es una provocación para dar cuenta del absurdo que pasa. De este absurdo que pasa de que veamos el conflicto como una película de vaquero. Yo creo que la película de vaquero le hace un flaco favor a lo que nos pasa. Quizás la película del tema Mapuche es otra. Quizás tiene que ver más con otro tipo de narrativas, con otro tipo de utopías. Capaz que no es una película de vaquero de John Wayne. Capaz que la película Mapuche trata de algo más cercano a Filadelfia, o la luz de la minoría Harvey Milk, por ejemplo. Películas que tienen que ver con derechos civiles y políticos. Yo tengo la sensación de que esa es la película Mapuche, digamos. Una película que tiene que ver con derechos que atañan a la modernidad. Y no esto que nos dicen, y desde Santiago se repite mucho, porque para el santeguino Beatriz debemos reconocer que desde Rancagua para el sur son todos indios. Y viven en Rucas. Yo he escuchado eso de gente medianamente culta. ¿Verdad así, Pedro? Lamentablemente a ti es así. Y yo estoy convencido que es así. Y tal como hay mucha caricatura desde las ciudades, sobre todo desde Santiago, que queda más lejos de la Araucanía, incluso de lo que se mira desde el norte, en fin, que hay harta caricatura, y además influenciada también por la realidad que presentan los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, sobre lo que pasa en la zona que se llama del conflicto Mapuche. ¿Cuánto también hay de caricatura en los Mapuche, de la reacción de nosotros, de lo que nosotros pensamos? Te lo pregunto por esa bisagra que tú haces, porque tú, y también te quiero preguntar eso, ¿cuánto sientes que representas lo que pasa con los Mapuche, y cuántas caricaturas hay de un lado y de otro? El conflicto, lamentablemente, al irse popularizando, va levantando un muro, un muro en donde, que pareciera ser un espejo, en donde nosotros también vemos del lado chileno, vemos el prejuicio que nosotros tenemos con los chilenos también. O sea, yo nunca escuché tanto la palabra huinca, que es una ofensa, y de las feas, digamos, cuando era niño. No se usaba mucho, quizás. Pero hoy día, en el sur, por parte de los Mapuche, activistas, o jóvenes, o niños, estudiantes, se usa mucho la palabra huinca. Se usa como para decirle al otro, que tú eres distinto a mí, tú eres un huinca, y huinca es usurpador, el ladrón, el mentiroso, el estafador. El desprecio. El que llegó por el trozo más grande. Ese es el huinca. Y fíjate que eso es terrible, porque también nos vamos alejando de la posibilidad de la convivencia. Y la convivencia es un valor incluso cultural Mapuche. La sociedad Mapuche es una cultura abierta, que es proclive al cruce cultural, es proclive al préstamo lingüístico, es proclive, digamos, a la convivencia interétnica. Nuestra cultura, en su esencia, es una cultura abierta. Y por tanto, yo encuentro lamentable que el conflicto y los malos abordajes de los gobiernos sucesivos nos vaya llevando a un estado tal en que finalmente nos encerremos en guetos compartimentados y transformemos en enemigos a nuestros vecinos. Yo de niño me crié en una comunidad, pero también me crié con muchos niños chilenos que eran hijos de campesinos pobres o de campesinos que vivían cerca nuestro. Compartíamos en los colegios, en fin. Y la verdad es que yo nunca observé de parte mía una animación hacia ellos. Ha sido la mala política asociada al conflicto que tenemos en el sur el que ha ido generando esta distancia. Y una distancia que yo lamento porque finalmente el Gualmapu, este territorio que yo le llamo el país Mapuche, es un Gualmapu que siempre, creo yo, ha estado disponible para que exista convivencia interétnica. Yo no quiero pensar que en el futuro van a surgir voces Mapuche o discursos Mapuche racistas respecto a los blancos. Me parecería terrible. ¿Y cómo evalúas lo que pasa hoy día en el territorio Mapuche? Con hechos de efectivamente que hay de violencia. ¿Cómo los calificarías tú? Y te lo pregunto por la lectura que hacemos desde Santiago, la lectura que se hace de los medios grandes también, en portada, en fin, que tienen una orientación bastante clara de cómo identifican el problema o el conflicto, el llamado conflicto. Y no lo digo porque sea un olfato, sino que yo conocí una tesis de unos chiquillos de la Universidad Diego Portales que hicieron un seguimiento a las portadas de los diarios El Mercurio y La Tercera durante aproximadamente tres o cuatro años para ir calificando las palabras que se usaban, los términos, y es increíble la forma, yo no creo en la objetividad, pero la forma poco cercana a la realidad de cómo se iban definiendo las cosas que pasaban en el llamado zona de conflicto o la llamada zona de conflicto Mapuche. Mira, cuando yo estaba estudiando periodismo, nosotros hicimos un ejercicio en una clase, digamos. Y en esa clase nosotros, en una nota de periodismo económico, pusimos algunos nombres y apellidos de empresarios importantes mal escritos. ¿Ya? Ya. Cuando el profesor revisó el trabajo, nos dijo que era terrible, completamente reprobado, porque si nosotros hacíamos eso en un medio, trabajando como editor o como periodista, posiblemente perdíamos el trabajo. Bueno, al día siguiente hicimos el ejercicio con nombres de dirigentes Mapuche que también los escribimos mal los apellidos. Nadie se dio cuenta de eso. Ni el profesor ni mis compañeros. Eso te dice también algo respecto de los medios, de cómo los medios han maltratado el tema Mapuche. Yo creo que hay pocos conflictos sociales en este país más maltratados por la prensa que el tema indígena. Y eso pasa porque creo yo que se requiere estudiar, se requiere formarse, se requiere entender temáticas que son bastante complejas. Los conflictos interétnicos no son fáciles de entender. Y el caso Mapuche es un caso de conflictos interétnicos que puede derivar, lamentablemente, si esto no tiene una salida política, negociada, democrática, puede derivar en una beligerancia violenta armada que está a la vuelta de la esquina. Porque los conflictos étnicos son complejos. Lo vimos en Europa no hace mucho tiempo. Y cuando tú apelas a esta irracionalidad, digamos, de lo étnico, yo en lo personal no soy para nada un fanático étnico, siento que sabemos dónde empieza la violencia pero nunca sabemos dónde va a terminar. Y efectivamente en la Rauscanía la violencia ha ido ganando posición. ¿Posición respecto de qué es? Por ejemplo, hace cinco o diez años atrás, en la CAM, la Organización de Arauco-Mayeco, era la única organización mapuche que reivindicaba la violencia política como método. Acotada, digamos, a lo que ellos llaman una ética revolucionaria en donde está el capital internacional como principal objetivo, forestal, hidroeléctrica, en fin. Sin embargo, hoy día, en la zona sur tú tienes una serie de sectores mapuche y grupos pequeños pero muy activos que validan la violencia política y ya no asociada a una ética revolucionaria sino que asociada más bien incluso en algunas zonas a bandidaje rural, tú tienes asociado al conflicto hoy día delitos comunes que suceden en zonas rurales, abiguiato, asalto, robo, en fin, que se reivindica como una acción política y eso es tremendamente peligroso porque hay hoy día un total descontrol. Ese escenario actual yo siento que es la antesala de un despeñadero al que vamos arribando. En el libro, lamentablemente, y José Benguá me lo señaló en el prólogo, como yo escribo cada semana, Beatriz, yo no me doy cuenta porque cuando tú lees el libro completo donde están todas las crónicas tú te vas dando cuenta del cambio de mi estado de ánimo porque el libro parte incluso con la institución de Aguanchumilla y después comienza una serie de episodios en política indígena que a mí me van dando cuenta de una renuncia de la presidenta a tomar el tema. Y eso me genera una sensación de impotencia y de amargura porque como yo vivo en la Araucanía y soy de allá yo observo cómo se dinamita la paz social, observo cómo la negligencia del centralismo santeguino y de la política racista que hay también dinamita una convivencia que podría perfectamente ser otra convivencia. Entonces leyendo el libro repasando las columnas yo pienso sí, soy casi un promotor de malas noticias porque me toca lamentablemente monitorear un conflicto que no tiene muchas cosas positivas que contar al contrario se va agudizando se va agravando y la razón a esta altura después de cinco libros publicados más o menos la tengo clara de por qué estamos como estamos y la razón Beatriz para mí es muy simple el conflicto en el sur es demasiado poco sexy ninguna autoridad está interesada en resolverlo porque ninguna autoridad va a cortar la cinta de la solución es un conflicto que requiere varias generaciones varios periodos de gobierno una hoja de ruta a largo plazo que implica pacificar los espíritus en el sur reconciliación regional cambio estructural en el estado y ese gran tema que hay que hacer yo creo que ningún político actual lo podría enfrentar Pedro estás tocando temas que son bien interesantes porque son de miradas políticas a largo plazo pero también a cortos plazos porque es un trabajo que debería empezar en algún momento con lo mismo que dices y seguir y te quiero llevar a ese terreno político estamos a puertas de elecciones municipales y quiero brevemente porque se nos está escapando el tiempo una pequeña mirada quedamos un poquito pero también quiero una referencia tuya a lo que hoy día se desató que es la carrera presidencial de hecho durante la semana vimos que hubo cambio de gabinete Ricardo Lagos parece que asienta su candidatura al llevarse a un ministro de estado como uno de sus generalísimos de campaña y fue declarado persona non grata en Temuco ¿qué te provoca eso? ¿por qué persona non grata Ricardo Lagos? ¿cuál es la mirada que tienes? Ricardo Lagos debe ser uno de los presidentes chilenos que más responsabilidad tiene en el actual escenario de conflicto que hay en el sur no olvidemos que con él se inauguró la aplicación de la ley antiterrorista con todo lo que trajo aparejado digamos violación de derechos humanos persecución política encarcelamiento arbitrario de dirigentes en fin ¿pero ni lo visualizas como candidato presidencial? yo creo que Lagos va a ser el candidato presidencial lamentablemente de la nueva mayoría nuestro colega Alejandro Guillé está haciendo todos los esfuerzos para posicionarse también pero tengo la sensación de que no lo va a permitir digamos estos poderes fácticos que están en este conglomerado yo creo que Lagos va a ser el candidato y creo que lamentablemente va a ser un candidato que tampoco va a estar muy interesado en abordar seriamente lo que pasa en el sur fíjate en el primer gobierno de Lagos él creó la comisión de nuevo trato y verdad histórica que ha sido la gran comisión de estado que se ha formado para diagnosticar el problema y plantear soluciones esa comisión de estado trabajó un par de años con financiamiento público participaron destacados académicos y político y dirigentes mapuche y finalmente arribó una serie de recomendaciones del estado recomendaciones muy modernas recomendaciones que tienen que ver con reconocimiento participación política habla de autonomía esa comisión de autogobierno indígena en fin ese informe y esas recomendaciones fueron guardadas en un cajón por el presidente Ricardo Lagos y esa decisión fue política decisión política ¿por qué? por lo que te decía yo hace un rato porque el conflicto lamentablemente no va a poder ser resuelto por una administración y eso en la política chilena tan coyuntural tan inmediatista no nos entrega beneficios electorales a nadie si tú dices es poco sexy y se entiende perfecto el concepto Pedro Cayuqueo muchas gracias por acompañarnos hoy día en entrevista verdadera se va este libro por Twitter recuerden fuerte Temuco y otras crónicas mapuche de Pedro Cayuqueo Pedro muchas gracias gracias a usted buenas noches y nosotros vamos a un consejo le incorpora hashtag veanlo y volvemos